Desde la medianoche, personal de defensa civil está echando sal gruesa en las calles donde se forma escarcha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿están haciendo este operativo, tirar sal gruesa en las calles donde se están formando escarchas? Se forman escarchas, no sobre el agua que corre, sino sobre la escarcha, para que se derrita todas las escarchas. Bueno, ¿y cuál es el efecto que provoca? ¿Por qué se tira sal gruesa? Cuando pasan los vehículos, medianamente se frenan. O sea, la salina de la misma sal consume todo hielo. ¿Para qué se lo hace? ¿Cómo? ¿Para qué se lo hace? Y eso lo hacemos por cuestiones de los vehículos que pasan bastante rápido y resbalan bastante. ¿Se busca evitar accidentes? Sí, casualmente acá en esta esquina hubo tres chicos que cayeron en moto. Ahora, en este momento. Claro, ayer también, ¿no? Tuvimos una temperatura muy baja, casi tres grados bajo cero, y hubo varios accidentes también de, fundamentalmente de motos que resbalaban en la escarcha. Sí, ayer fue mucho peor que ahora, pero, o sea, especialmente son las motos. Gracias.